Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oígame, Maestro Leymartín, siempre buscando material que le agregue valor, que le aporte a los oyentes de nuestro programa Una Voz en el Camino. Y me encontré un artículo supremamente interesante de María Jesús Rivas, de EFE Reportajes, la queridísima agencia EFE. Un gran abrazo a Don Alfonso Palomares, quien era presidente de la agencia EFE cuando yo gané el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, justamente de la agencia EFE. Entonces, qué gratos momentos los que pasamos con palomares en España durante los días previos a la entrega del premio, porque nos llevaron como ocho días antes. Entre otras cosas, para darnos un curso de cómo deberíamos comunicarnos con los reyes de España. No se les puede dar la espalda, uno no les puede dar la mano si ellos no se la dan antes. Hay que caminar hacia atrás. Bueno, el Premio Rey de España, que es una réplica al monumento del descubrimiento de América, es pesadísimo. Yo creo que eso debe pesar como unos tres kilos. Y le ponen a uno eso en las manos, el rey, y hay gente que se ha ido de cabeza con el premio. Entonces le enseñan a uno cómo recibirlo, cómo resistirlo, cómo hacer buena cara mientras soporta uno semejante peso. Increíble. Oígame, entonces María Jesús Rivas escribe un artículo entrevistando a unos científicos y el artículo se llama Dos caminos ultrapoderosos para limpiar su cerebro. Más vida natural y menos distracción digital. Dos claves para desintoxicar y fortalecer su mente. Desconectarse de lo digital es esencial y se puede hacer de muchas maneras. El deporte es una de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió de verdad feliz y pleno, con la mente clara, descansado y profundamente conectado consigo mismo, con la gente y con el mundo? Si hace mucho tiempo de eso, es adicto al trabajo, tiene problemas para dormir y vive encadenado a sus dispositivos digitales, es muy probable que su cerebro necesite una puesta a punto, según los doctores David y Austin Perlmuller, padre e hijo y especialistas desde distintos ángulos en los entresijos de la mente y el comportamiento humanos. Entonces, el doctor David Perlmuller, quien es neurólogo y miembro del Colegio Norteamericano de Nutrición y además un reconocido investigador de las dolencias neurodegenerativas, da unas enseñanzas que son absolutamente trascendentales. Él trabaja con el hijo, que se llama Austin, él es médico internista y sus intereses académicos se centran en estudiar los efectos del agotamiento, la depresión y el manejo de las enfermedades crónicas. La modernidad nos brinda infinitas oportunidades de satisfacer nuestros deseos, pero en un mundo saturado de pantallas inmersos en una rutina que nos impide alimentarnos, descansar o ejercitarnos adecuadamente, nuestro cerebro libra una dura batalla, explican los científicos. Y el resultado es que vivimos sintiéndonos solos, ansiosos, deprimidos y propensos a las enfermedades y al sobrepeso, subrayan estos dos investigadores y científicos. Por eso crearon un plan para desintoxicar, limpiar y fortalecer nuestro cerebro y reconocer con la corteza prefrontal una parte de nuestra masa encefálica que es crucial en los procesos de toma de decisiones y la piedra angular de la agilidad cognitiva. Ellos quieren que reconectemos con la corteza prefrontal, hay que reconectar con esta corteza que es una parte de nuestra masa encefálica que es crucial en los procesos de toma de decisiones y la piedra angular de la agilidad cognitiva. Cognitivo significa de aprendizaje, ¿no? No se trata de eliminar las tecnologías de nuestra vida, sino de hallar un nuevo equilibrio y cambiar el uso de los dispositivos digitales. Este programa práctico está descrito en un libro conjunto titulado Limpia tu cerebro, basado en los últimos hallazgos científicos. El plan tiene dos componentes básicos. Reducir las distracciones digitales y llevar una vida más próxima a la naturaleza. Y la promesa del método Permuter es una vida más calma, plena, feliz y saludable y retomar el control de nuestro cerebro. Hay que establecer barreras entre nuestro cerebro y la influencia incesante de las distracciones digitales. No se trata de eliminar las tecnologías, sino de encontrar un nuevo equilibrio, explican los científicos. Con ello obtendremos de la tecnología lo que necesitamos y limitaremos su capacidad de secuestrar nuestro tiempo y nuestro cerebro. Y para conseguirlo, nos proponen poner en práctica las siguientes acciones. ¡Ojo con las acciones para limpiar el cerebro! ¡Ojo con estas acciones que les voy a compartir desde este momento! Óigame, yo lo que creo con este informe, ya me di cuenta, voy a hacer dos. Porque siempre que estoy leyendo un texto, tengo recuerdos. Y entonces, al tener recuerdos, los quiero compartir con los oyentes porque pienso que les pueden servir, que pueden ser una enseñanza importante e interesante. Y hay cosas en las que yo me fijo y cosas que recuerdo que a mí me dejan muy impactado, ¿no? Pues yo no las escribo, sin embargo, años después las recuerdo. Óigame, un día yo estaba haciendo un seminario en el norte de la ciudad, en una empresa. Una empresa, además de unos tipos, unos empresarios realmente muy queridos, muy interesantes, muy simpáticos, emprendedores, espectaculares. Entonces, cada quien tenía su tiempo para almorzar, ¿no? Y yo me fui a almorzar a un restaurante. Algo más que un corrientazo, ¿no? Óigame, y entonces yo entré a ese restaurante y había una pareja, un tipo y una señorita, almorzando los dos y cada uno enfocado completamente en su celular. Cada uno mirando el celular. Y era una cucharada y mire el celular. Y una cucharada y parta un pedazo de carne. Y mire el celular. Y partía una papa y mire el celular. ¿Qué será lo que miran ahí? Con lo interesante que puede ser, por ejemplo, intercambiar opiniones y hablar con las personas, con los seres humanos. Esto se ha perdido mucho. Esto se ha perdido mucho. De hecho, hubo un apunte por allá como un meme hace unos tres o cuatro años a propósito de la Navidad. Porque, ¿cómo les parece que ya entramos a diciembre del 2020? Óigame, y entonces había una pregunta en ese meme que decía una cosa que le quiero preguntar a una experta en protocolo y en buenas costumbres en la mesa es si el celular debe ir al lado derecho o al lado izquierdo del plato principal. Imagínense uno preguntando si el celular debe ir al lado derecho o al lado izquierdo del plato principal. Entonces, pues yo no sé, a mí sí me parece muy triste que se haya perdido ese tema de la tertulia, del diálogo. Yo los tengo pocos porque he estado tan enfocado en mis proyectos que, francamente, yo me he alejado mucho de mis amigos, incluso hasta de mi familia. Pero bueno, y ahora con este tema de la pandemia uno cada vez se reúne menos con la gente. Pero bueno, ya ahí apareció la vacuna de Moderna, está la vacuna rusa, está la vacuna de Pfizer y todas tienen un poder de prevención, de inmunizar a las personas que supera el 90%. Es decir que este tema de la pandemia, con la ayuda de mi Dios y de la Virgen Santísima, va a terminar muy pronto. El otro día dije yo en un parqueadero, ay, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, y un tipo del parqueadero me dijo, gracias a Cristo sí, pero a la Virgen no, porque ella está muerta. A mí me parece como tan estúpido que un ser humano interfiera en la fe de otra persona. No, que hay que creer solo en Cristo o en Dios y no en la Virgen. Usted puede creer en lo que usted quiera y todas las personas tienen la obligación de respetar sus creencias. Punto. Yo, por ejemplo, soy devoto de la Virgen. ¿Y cuál es el problema? ¿Usted no cree en la Virgen? A mí eso realmente qué me va a importar. Usted puede creer en lo que quiera y listo, yo respeto su manera de pensar, pero con la fe de las personas no es bueno meterse nunca. Ay, otra vez me salí el tema, Dios mío. Bueno, entonces vuelvo al artículo de los científicos y ellos recomiendan que revise y desactive las notificaciones no esenciales, las apps de uso ocasional y de correo electrónico, entre otras del teléfono móvil y el computador. Esto liberará su mente y le permitirá concentrarse en las tareas más relevantes. A quien desee este informe se lo voy a regalar. Me escribe conferencistagermandias.com Otra recomendación. Revise y borre las aplicaciones innecesarias del teléfono. Tres, active de forma predeterminada la función no molestar del celular y del computador. Cuatro, comience a usar el modo de avión durante las comidas y las conversaciones importantes y también mientras duerme. Aquí hago otra pausa para lo siguiente. A mí me da mucha pena, pero cuando yo me acuesto a dormir, sea la hora que sea, apago mis teléfonos celulares o los dejo en vibrador y los saco de mi habitación. Yo soy una persona incapaz de dormir pensando que un teléfono me va a sonar al lado, al lado de la almohada. Soy incapaz. Soy incapaz. Yo no puedo dormir. Entonces yo lo que hago es o dejo esos teléfonos en vibrador pero los saco de la habitación y los dejo por allá en la sala del apartamento que afortunadamente es bien grande y entonces los alejo y los dejo en vibrador y hay personas, yo no sé, hay personas que duermen con el teléfono celular ahí al lado. No, yo, yo, y le cuento una cosa, yo esto lo hago, el teléfono, el teléfono, cuando se usaban muchos teléfonos fijos, lo desconectaba. Hay gente que me decía, lo estuve llamando a las once y media o a las doce y ¿por qué no me contestas? No me contestas porque mi teléfono está totalmente desconectado de la corriente y de todo porque yo soy incapaz de dormir con un teléfono que en cualquier momento me vaya a sonar. Vea, se me acabó el tiempo. Pero bueno, mañana les voy a leer la segunda parte de este informe absolutamente espectacular. A quien desee se lo regalo, me escribe conferencistagermandias.com whatsapp 322-218-7567. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo. Hay proyectos en los que participan durante cuatro o cinco meses cuatro o cinco profesionales. Yo les informo qué hay que hacer para el libro. A quien desee mis audiolibros, tengo más de diez. Son audiolibros de ocho o nueve horas de grabación, de enseñanzas, de sabiduría que le van a servir muchísimo. A quien desee mis libros los consigue en Amazon. Tengo diecisiete. Y a quien tenga un escrito y quiere que se lo graben, yo lo voy a grabar en mi voz y para que lo venda como podcast o lo venda como audiolibros. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa.